Ururú, ururú, me gusta la guapería Ururú, ururú, me gusta la guapería Ahora sí me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo Un gururú me llama Bembe El otro me llama guapo Ururú, ururú, me llama Bembe El otro me llama guapo El que me entiende, me entiende Y el que no, lo voy matando Ahora sí me boté de guapo Cuando llego a la bodega Me echó el sombrero patal Cuando llego a la bodega Me echó el sombrero patal Me dicen ven a tomar Conmigo si no hay bobera Ahora sí me boté de guapo Enseguida que me ven Que estoy rayando los dientes Enseguida que me ven Que estoy rayando los dientes No saben qué van a hacer Pa' pagarme la guardia Ahora sí me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo Vengo rayando los dientes Soy el guapo Ahora sí me boté de guapo Tú te pones alpargatas Y yo mi pino zapato Ahora sí me boté de guapo Si me sacas un revólver Yo te lo depargo Ahora sí me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo Ay, si no me pagas mi baile Te doy un revólver Ahora sí me boté de guapo Oye, mira, ahora sí yo me boté de guapo Ahora sí 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 me boté de guapo Pero qué buena está la rumba La rumba de los huevos Ahora sí me boté de guapo Baila, 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 caballero Yo me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo Y yo me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo Yo me boté de guapo Ahora sí me boté de guapo